Hola galera, me encuentro aquí en el lobby de la estación central de ómnibus nacionales. Bastante movimiento por acá, mucha gente, mucha gente para viajar. Esta es la parte de la entrada principal, aquí está, y para allá está la parte donde se toman los ómnibus, las cafeterías y demás. Hay bastantes personas por acá, compartiendo los viajes y demás. Bueno, un saludo y comparto este video con ustedes para que, bueno, conozcan este importante lugar, la estación central de ómnibus nacionales. Cuando van a viajar a la provincia, las personas que van a visitar a Cuba, buscan Vía Azul, que se encuentre hacia allá. La oficina es de Vía Azul y ahí, bueno, sacan su pasaje para los lugares que vayan a recorrer acá en el país. Así que, saludos de La Habana, Cuba. Nos vemos con más historias.